¡Dale! ¡Joder! ¿Cómo se te escapo? ¡Toma! Derrumbe la puerta, está mal ¡Ay! ¡Se me escapa! ¡Venga! ¡Aquí estoy muerto! ¡Venga! ¡Ya tengo vendas! ¡Lutale! ¡Lutale! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡No sé! ¡Espérate! ¡Me están cargando! Tranquilo, tranquilo, tranquilo ¡Qué buena, chaval! ¡Ah! ¡Oh! ¡Vale! ¡Ah! ¡Bien! ¡Qué buena! ¡Para las piernas! Un montón de ventas Un montón de ventas ¡Tiene dinero! ¡Tiene las llaves! ¿Viste lo que te dije al principio de la partida? Prácticamente no van a dar las llaves gratis ¡Ahí algo! ¡Está petado! ¡Un botiquín! ¡Tiene botiquín! ¡Agua! ¡SS! ¡Terra! ¡Medicina! ¡Eh! ¡Completo la misión! Misión taken over Take over Tomar un aparato ¿Sabes? Su laptop que tiene adentro Cada humano Que no se puede vender, dijiste ¿Sí? Sí Puedes tomar el suyo si querés No, no sé si hace falta más Ven Tengo la llave ¡Eh! ¡Sí! ¡Se lo se lo se! ¡Tenemos que luchar rápido! ¡Sí! ¡Van a venir aquí! ¡Abre! 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 ¡Abre la habitación! ¡Tú luchar a la otra habitación y luchar a esa! ¡Date prisa! ¡Date prisa! ¡Date prisa! ¡Estoy full! ¡Estoy full! ¡Te dejo esta habitación! ¡Lucharla! Esta es la otra Esta es la otra Hay un violín hasta aquí Lo bueno es que Tienen que ocuparse de los 3 jugadores En la pelea que encontré ayer No puedo Dos violines No tengo lugar para el segundo Dos ambulance key Venga estamos por el culo ¿Cuáles papeles? La carta gráfica, joder. De las buenas. Sí. Sí, mañana me ocupo de enviarlos. ¿Dónde los que? Los que vimos. Sí, los que recibimos. Aquí, Violín. ¿Los tengo espacio? ¿Qué me tiro? No estoy migando. Me huele a nuestra muerte eso. Tranquilo. No tenemos que hacer aquí. Ah, no. Personal Exit. Aquí. Vamos a la Personal Exit. Cuando llegas, no le desgolpes ni nada. ¿Podemos ir, bajar? No, no. No. No, no. No, no, está lejos. No, no. No, no. No, no, no. Están aquí jugadores, están aquí, están aquí, están aquí ¿Puedo matarle? Están aquí No, tenemos mucho dinero encima, no sé si vale la pena Van a rotar creo ¿No? Sí, 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 vámonos por ahí, ven Ellos de las armas, no sé si tienen más balas o no Creo que no Pero igualmente yo no jugaría con fuego Tengo mucho y nueve encima, mucho Dos violines, tengo más de 100.000 Solo en los violines, tengo tarjeta gráfica De las buenas Están arriba, los cotenedores ahí lejos Vamos Hanla por nosotros, venga, vámonos de aquí Ya tenemos ni chaleco Ven, ven Están tirando bateas Ven aquí Hay que rotar por ahí, hay que rotar por ahí ¿Por qué no por aquí? Ven Da igual que nos vea Vamos rápido, ven Nos seguirán No me acuerdo bien, luego tiraba Bueno, fue buena la raid A mi nos trató jugar eso, cuando nos cargamos me dieron sus vidas Prócticamente nos regalaron las llaves, como dije al principio de la partida No hay una, caja fuerte ¿Quieres? Vale ¿Qué es eso? Toma Espera Las cosas buenas aquí Espera, dinero Gallery Llega la tormenta, tenemos que avanzar rápido Voy a tomar la llave Está ambulando Vete, vete, vete Vete, vete, vete Por Dios ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué? ¿Dónde están? ¿Cómo está esa que está? A 130 metros A 120 metros Sí, justo está Dentro, pero justo al borde O casi cuando termina la tormenta ¡No hay personas! Hay gente ahí Más escaleras, que es difícil. No, no toca, por eso. Aquí, acá, aquí. Hay más jugadores ahí. Es donde habían otros zombies, te dije ahí gente. Si te armas en cada lado estás escuchando PAH 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 A veces mejor que no, va divertido así. Cuando escuchas te pone raro y te asustas. Ambiente. Ya. Ya. Ya.